El fútbol femenino buscará el sueño de ganar su primer partido en una Copa del Mundo. Mañana arrancará el Mundial en Australia y Nueva Zelanda. En horarios, por supuesto, muy complicados, pero a seguir a las chicas de la Argentina que buscarán su primera victoria. El lunes será el debut frente a Italia. Después la Argentina jugará frente a Sudáfrica y cerrará el Grupo G frente a Suecia. Con Estefanía Banini, la jugadora del Atlético Madrid, que anunció su retiro de la selección argentina, el sueño de conseguir la primera victoria está en marcha. Con un mayor desarrollo del fútbol femenino a nivel clubes en la Argentina y con futbolistas que compiten en altos niveles del fútbol del exterior, la Argentina busca ser revelación del Mundial que se viene.